Este petardo me ha costado un céntimo Pero se ha costado mil euros Y por eso, hoy vamos a comprobar La diferencia entre los petardos más baratos Y los más caros del mercado ¿Os gustan los petardos? ¡Sí! Atención, este vídeo está creado con todas las medidas de seguridad Y con espacios seguros controlados por especialistas Importante no replicar actos de este vídeo Todo controlado por mayores de edad Disfrutad Vamos a empezar con el petardo de un céntimo Oye, pues no ha estado tan mal, ¿no? El primer petardo Tampoco que estaba tan fuerte, podría haber mejor Pero estaba bien, pensaba que era muchísimo más flojo de un céntimo ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Petardo de tres céntimos ¡Uno! Está bien, ¿eh? Pues peta fuerte, tío ¡Está bien! Avancemos con un petardo diferente ¡Veinte, nueve céntimos! ¡Veinte, nueve céntimos! ¡Veinte, nueve céntimos! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, eh! ¿Qué va a pasar rozando? ¡Seis solo de diez céntimos este petardo, tú! ¡Veinte céntimos! ¡No! 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 ¡No, tú que me dejó todo el suelo negro! Creo que le acabamos de liar bastante Sí, me da mi que también, ¿eh? Han sido veinte céntimos de petardo Pero nuestro suelo se va a quedar negro para siempre El siguiente petardo de veinticinco céntimos Lo va a tirar la persona que gana este piedra, papel, tijera ¡Piedra, papel, tijera! ¡Uno, tres, ya! ¡Ah! ¡Ahí estoy! Petardo de un panda, no he visto esto en mi vida ¿Eso qué es, Arta? Literal me está rayando que no sé qué va a pasar No sé si ya venía por mí, va a explotar, va a volar No sé qué va a pasar Es un poco raro, pero bueno, nunca había visto este petardo en la vida A ver si hace volteretas como yo A ver ¡Vuelo, no! ¡A ver, a ver! ¡Vuelo! ¡Es una fuente! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Qué loco! ¡Ha empezado a dar vueltas! ¡Gachos mortales como yo! ¡Me ha gustado! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! Un 10 para el panda gimnasta Tenemos solamente 5, así que no me... ¡No me lo diré a menos! ¡Ah! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro, chaval! ¡Buah, sí, es que te vas a cagar! Le voy a pegar un pistoletazo ¡Buah! ¡Pobrecito! Voy a enseñaros lo que es puntería ¡Te vas a cagar, sí! ¡Te vas a cagar! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto no funciona! ¡Esto no funciona! ¡Esto no funciona! ¡Que no funciona, tío! ¡Que sí, tío! ¡Es que somos tontos! ¡Hay una mecha aquí! ¿Qué dices? ¡Pero si esto parece una pistola, ¿no? ¡En plan así, no? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Goo! ¡Goo! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Woo! ¡Pero vaya ruina! ¡Si no sale! ¡Si se ha quedado todo adentro! ¡A ver, hola! ¡Hala, mira! ¡Oh! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Vale, tíralo, tíralo! ¡Vale, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ya no queda! ¡Papá! 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 ¡Qué apel, tío! Bueno, chicos, vamos a desmentir el mito ese de que no se puede saltar por encima de los pecaros. ¿Cómo que es saltar? ¡Lo entendemos! ¡Sí, vamos a atenderle a saltar por encima! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, eh! ¡No, prohíbele ahora mismo! Bueno, si ellos lo ven claro... ¡Vale, vamos, ché! ¡Tres, dos, uno! ¿Los vais a saltar, chicos? ¡Los vais a saltar, chicos! 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 ¡Los ven aquí! ¡No! ¡Los ven aquí, por favor! ¡No! Nuestros paracaidistas aterrizaron en la casa del vecino y nunca más volvieron. ¡No! ¡Qué guapo! Yo pensaba que era otra cosa, ¿eh? Yo pensaba que era una fuente. Yo también pensaba que era una fuente. ¡Yo iba a saltar encima! ¡No! ¡Se han ido dos paracaidistas! Siguiente petardo, tenemos un montón de público ahora mismo por ahí por detrás, vamos a probarlo Vale, lo tengo Vale, lo tengo también, no sé cómo funciona esto Vale, yo no puedo, creo que empieza a dar vueltas Vale, están como quemándose ahora mismo Vale, vale Vale, 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 vale No me ha gustado mucho, pensaba que daría vueltas Un petardo bastante, bastante curioso, literalmente parece un iglo O parece un pulsador Vale, 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 vale Vale, lo tengo Real que no tengo ni siquiera ni idea de qué es lo que es esto, chavales ¡Qué piradón! O sea, casi me muela el maldito dron, chavales ¡Qué pirada! Este me ha morado, este un 10 Petados extraños con hélices, literalmente parecen helicópteros O parece un ventilador Vale, vale, vale Este petado es bastante, bastante raro Tiene alas y todo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Este sí, este sí, este sí, chicos Ay, qué asquerosidad de petardo, tío Tío, creo que del top 3, pero peor es Muy malo, eh, muy malo Tenemos aquí la fuente majareta Que es peor Ya empezamos con lo bueno, eh, chicos Es enorme eso, tío Y a ver qué pasa Sergi, ¿te vas a tratar de asaltarla? Sí, yo de una voy de una y así El tuyo no lo vamos a saltar No, no, no Las chicas son unas cagadas Las chicas son unas cagadas Voy a saltar, me voy a poner ahí debajo Espero que no se que chispa Porque me voy a quemar un poco ¿Qué hará esto? ¿Qué hará esto? Que viene mucho humo, eh, hacia mí Que viene demasiado humo bei izquierda a izquierda 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 Después de encender la fuente nos dimos cuenta que nuestros vecinos habían encendido una hoguera Incluso fijaros han encendido un fuego para tirar los malditos petardos, que locura Esto está siendo una ida de olla Cayó la noche y ya era el momento de empezar con los petardos más fuertes Estamos por la noche, se viene el momento épico Donde vamos a tirar los petardos más fuertes Así que empecemos con estos petardos Parecen pequeñitos, pero os aseguro que son matones Chavales, preparados Vale, preparados Corre, 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 corre ¡Qué guapo! Estos son suaves, son suaves, son suaves A ver, este ha sido bastante, bastante malo, eh Sí, este ha sido muy flojete, eh Pero ya empezamos a ver bastante, bastante, bastante progresión Es decir, que cada vez son más fuertes Mirad el agujero que acaba de hacer este petardo en el suelo Así que tan flojito no ha sido Petardos Nitro Máximo Squad Este ya empieza a ir creciendo y creciendo y creciendo de potencia Por lo cual, Guille tú uno y Sergi tú otro Vale, vale, va Eh, Sergi a la vez, que no quiero que me reviente la cabeza Vale, pero por el riesgo ponlo en el suelo directamente porque tiene poca mecha Bueno, yo mejor me voy de aquí y ya está ¿Estáis preparados o no, chicos? No, no, no ¿Estáis preparados? Yo creo que no va a sonar No va a sonar, chaval, no va a sonar, ¿estás seguro? Sí, segurísimo Dale No tengo, vale Corre, corre, corre Bueno, eh Eh, eh, eh Este ha sonado, eh Este ha sonado, eh Y mucho, 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 eh Este me ha gustado, eh Ha sido tocho Muy bien, este me ha gustado Aplausos, aplausos, aplausos Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Petardo Apocalipsis, eh, chicos Apocalipsis Buah, este da mal rollo ya, eh Este empieza a ser de los primeros en la generación de los fuertes que tenemos justamente por ahí ¿Este es el más pequeño? Efectivamente, este es el más pequeño Tres, dos, uno Vale, corre, 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 corre Corre, 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 corre Creo que la cara de Guille se ve que no pensábamos que fueran tan tochos Este sí, este es el más pequeño, de verdad Este sí, chicas Me he rayado mucho, de verdad Tengo mucho miedo De verdad, tengo muy miedo Que loco O sea, ha sido este loco, loco, loco Súper Targaryen Este tiene nombre de asesino, eh Este tiene nombre de asesino, eh Este tiene nombre de asesino, eh Este es el nombre de que va a morir ahora Ya estamos avanzando un poquito más Chavales, hasta acá a vosotros Así que, muchísima suerte Vale, vale, vale Se tío tiene una y lo tiene ¡Corre, bro! ¡Corre, bro! ¡Corre, bro! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Han petado a la vez! ¡Han petado los dos a la vez! ¡Qué guapo, tío! Chavales, ¿qué hacemos con la competencia? ¡Reventarse! Esto no sabe a la que se le pierde ¡Petardo volverai! ¡El volverai! Guille, ¿estás nervioso? Pues sí, la verdad es que un poquito Se le está yendo la maldita cabeza, chavales Espero que todo el mundo se suscriba actualmente en este momento Y os quedéis hasta el final del vídeo Porque esto solo acaba de empezar, Guille ¡Tres, dos, uno! Vale, empieza, 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 empieza ¡Quieta, empieza, empieza! ¡Qué porparidad, tío! ¡Esto sí que está guapo! Está bien, chavales, ya estamos avanzando Black Pantel ¡Bro, locura, bro, locura! ¡Hostias! ¡La oreja, tío! ¡Hirmanazo! ¡Oh, mira! Este ya, aquí hay pólvora O sea, aquí ya hay humo, ¿eh? Incluso del susto, una ahí perdió uno de sus pendientes ¡Super Nagasaki, papacito! ¡Dios, empiezo a tener mucho miedo! O sea, para que veáis, los niños están apartados justamente por ahí Porque esto ya empieza a ser loco Para los que no sepáis, Nagasaki es una de las ciudades de Japón Donde se tiró la primera bomba nuclear Es una locura Por lo cual este es mega Nagasaki Tengo miedo, va a ser una bomba nuclear Parece verde, parece una planta Pero ya os digo yo que no es una planta A lo mejor es una planta de dinamita Tres, dos, uno Vale, lo tengo ¡Chavales! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué loco! ¡Hala! ¡Te estoy empezando a tener pánico! ¡Chavales! ¡Esto ya empieza a ser tocho, 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 tocho! ¡Mirad lo que queda! O sea, simplemente quiero que miréis lo que queda No harta, no harta, no harta, no harta, por favor No harta, no harta, no harta, no harta No harta, no harta, no harta Vamos a tirar esto 100% Vamos a tirar estos, estos, estos y estos Va a ser de locos ¡Barritas Harry Potter! Pero, ahora vamos a hacer una cosa bastante, pero bastante divertida Ya sabemos como funciona esto Esta es la barrita Harry Potter más grande del mercado Es decir, que tiene 30 disparos Y Guillermo, vamos a competir justamente contra el Doraemon que tenemos por aquí Así que el primero que le de, ganará 100 euros, chaval Que sean 200 euros ¿200 euros? ¿200 euros? Uy, uy, o телes e interesante ¡100 euros! ¡Vamos! ¡ feu! ¡Ey! 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 Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, sale por aquí, sale por ahí ¿Por dónde sale esto, chaval? O sea, por dónde sale esto Ey, ¿Para dónde sale? Oh, no, te lo he dicho Vale, 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 vale Voy hacia el Vale, vale, vale Tengo que ir, tengo que ir Vale, vale No, no, no Vale, vale Vale, vale, vale y 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